hola hay alguien ahí hola hay alguien ahí nada más este quería avisarles que algo está pasando en mi facebook muy extraño porque antes tenía como bastantes likes y ya no sé qué está pasando entonces nada más quiero saber que todo esté ok porque todas las interacciones y todo están súper bien nada más como que eso que están haciendo yo estoy viendo smart down ahora son los martes ahora es en vivo y ya ven con todo este cambio de la nueva era de la ww está increíble y está increíble porque tuvimos luchas el domingo en battleground ayer en raw y hoy es madame entonces estoy muy emocionada de tener tanta ww y ahorita están luchando a ver quién quién va a ser el contendiente de dean ambrose en somerslam ayer en rock y lucharon por ver quién iba a ser el contendiente de set rollins y ganó fin valor en es más digo en somerslam que de hecho ahí vamos a estar nosotras ese día en somerslam como están perdón que no veo no veo las letras y no me quiero acercar tanto porque por sí me veo bastante mal porque ya me desmaquillé estoy todo despeinado estoy en pijama estoy viendo las luchas mañana tengo un shooting en la mañana y les prometo que voy a hacer una una un facebook live se los prometo mañana facebook live en el shooting que tengo va en la mañana tipo como a como a las 12 va a quien está viendo smart down hace rato lucho de miss con con randy orton regreso de randy orton que va a luchar en en somerslam contra la bestia broco es no es que no veo no veo lo que me dice en a ver omar carlos moisés figueroa trejo daniel island pro paco yo alejandro cortés figueroa han over ahí está lati oigan ya empiezan los juegos olímpicos los vamos a tener en las pantallas de fox sports para que no se lo pierdan yo voy a estar en un programa en las noches de olímpicos es el programa estelar de olímpicos que vamos a tener en fox sports voy a estar con josé pablo coello con álex blanco y con jan du berger y va a estar increíble toda la cobertura de los juegos olímpicos vamos a tener de 9 a 11 de la noche en fox sports para que nos vean a partir de ya del próximo lunes y la mala noticia es que termina fox para todos este viernes es el último programa obviamente vienen muchísimas muchísimas cosas más vienen sorpresas vienen cosas increíbles en el canal y con nosotros obvio yo me quedo en fox y vienen vienen nuevos proyectos la verdad creo que es tiempo de una renovación para todos nosotros entonces yo estoy emocionada así que pues vean unos estos últimos tres días que quedan en fox para todos y a partir de lunes véanme de 9 a 11 de la noche en el programa que se va a llamar fox en río que va a ser de todos los juegos olímpicos y pues ya que más que más me cuentan es que nadie me va a meter porque estoy viendo Smackdown ahorita es el momento de Ray Wyatt me encanta cuando cuando lo anuncian cuando sale con las lucecitas los que han podido ir a ver a la wwe sabrán que es uno de los mejores momentos cuando todos prendemos nuestro celular para recibir a Ray Wyatt de hecho ya tienen sus boletos los que van a viene la wwe a león y a puebla ya tienen sus boletos los que van a ir y también hoy salieron a la venta los de los raiders y yo no los compré y espero que alguien me invite a ver no veo nada estoy bien ciega estoy enferma no estoy enferma me veo enferma es que estoy desmaquillada y ya despeinada y así le mando un saludo a jose manuel suazo ortiz antonio garcía lsgr reds a ver vamos ahí va ray wyatt ray wyatt a ver quién va a luchar creo que contra john cena bueno ya me voy nada más me metí así rapidísimo y recuerden lo que les acabo de decir mañana les hago ahora sí un facebook ay no va ray wyatt contra apollo cruz que de hecho ayer hoy hablamos con él en la sección de las divas contra apollo cruz este ya les iba a decir que mañana voy a hacer un facebook live en un shooting que tengo este para que se metan como a las 12 va espero que sea bien la conexión y bueno pues ya oigan síganme en snapchat ahí les puse una encuesta para que me contesten en snapchat mi snapchat es jimena sánchez mx va les mando un beso sigan le sigan compartiendo mis notas que pongo en facebook y huerman rico y yo voy a seguir viendo smackdown bye jorge álvarez que poca madre te mando saludos bye les mando besos a todos bye yo voy a compartir la sesión de la beach a la